Bueno, aquí estamos probando esta máquina de coser, marca PAF, una de las mejores marcas del mercado, una pieza de ingeniería como todo lo de PAF, la referencia Hobby 303, una máquina muy bonita, tiene puntadas decorativas, hace costura recta y zig zag, y tiene sistema para ojales en cuatro pasos. Vamos a probar ahora la costura recta, este es el dial de puntadas, este es para el largo de puntada, y su remate, el llevarador, la costura recta, una máquina muy suavecita, con un sonido muy particular, se nota que es una máquina fina, es una máquina metálica, el cuerpo es metálico, el mecanismo es metálico, y la cubierta superior es plástica resistente. Ahora vamos a hacer una puntadita decorativa, siempre con la aguja arriba, vamos a hacer la costura tres pasos, vamos a hacer la costura tres pasos, listo, ahí la tenemos, esta máquina tiene un cajoncito acá, tiene este codo, se puede retraer para hacer costuras de tipo tubular, usa carreteles metálicos, se consigue muy fácil, lo mismo la caja de bobina, una máquina muy completa, muy bonita, un regalo ideal, una máquina que vale la pena conservar, para los conocedores, Puff, una de las mejores marcas. La tenemos, está en muy buen estado, con el desgaste del uso normal, y funcionando perfectamente, tiene algunas marcas así, el desgaste del uso normal, pero en general está en muy buen estado, muy bonita, y la podemos apreciar. Listo, ya tenemos, Fab Hobbit 303.